aquí tenemos los patos que los patos que los patos y los patos gordos y hay un pato viejo el pato despelucado y quien más este es un pato viejo viejo y tu eres un pato un pato gordo ay no te va a comer te va a comer te va a comer no 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 pienso ah mira habla español ella es una vieja y ella él es un bebé bueno dígalo hasta luego a mamá chao mamá gordita la rumba es un ritmo así que no se puede imitar la rumba es un mundo entero es caliente pa' gozar nadie en cuba nada más la rumba me muevo la rumba me muevo aquí en mi baile que me quiero ver mi baile que me muevo un pie mi baile así que no quiero gozar rumba 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 que quiero gozar rumba 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 que quiero gozar rumba 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 r